Música Yo soy una reina y merezco respeto ¿Qué dices? Ni no dice que yo soy una reina Con esto nos va a alcanzar Ya nos toca el pago parcial de vida Ya casi no tenemos dedocibles Ya nos toca la declaración anual Es que... Si me animaron mañana Yo no digo mucho, tan solo un poquito Y afuera hay un asesino que quiere acabar con todas las deletería Una de dos O es alguien que odia a las mujeres como yo O que odia a las famosas cantantes del medio del espectáculo Si, pero se va a pasar a decir por algo No, pero que por buenas Y por todo, verdad Fíjese que siempre he pensado que la plomería es como que es lo mío Es mi vocación Ahora que me quedo con el botiqui, voy a poner mi micro changarro Pepe Pérez, plomer ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pareja, pareja! ¿Me escuchas pareja? ¡Aquí tengo un 60-20! ¡Repito, 60-20! ¡Señor oficial! ¡Ahhh! 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 ¡Gente! Johnny Pacheco de Mota para servirle Estimada y bella señorita ¡Gente! ¡Gracias! ¡Gracias!